Mugán celebrará su quinta muestra de profesiones y vocaciones de forma telemática. Esta semana ha tenido lugar el segundo Consejo Escolar Municipal de Mugán del curso 2020-2021. Nuevamente se ha celebrado mediante videollamada y en él, además de la valoración de los programas de apoyo educativo y a la convivencia o de los pactos de asentismo escolar, se ha informado a la comunidad educativa que la quinta edición de la muestra de profesiones y vocaciones que organiza el consistorio será totalmente telemática. Como saben, hacemos tres consejos escolares en el curso escolar, ayer tocaba el segundo y un poco se tocan los temas que tratamos siempre. El tema de asentismo escolar, cómo iba, que la verdad que se han mantenido las cifras más bien a lo bajo en vez de a lo alto, que eso es positivo. Y realmente era por el inicio al curso escolar el miedo que había de enviar o no a nuestros hijos o a las hijas al cole, pero se ha corregido. Luego hablamos del tema del apoyo que tenemos, un servicio creado de apoyo a la convivencia en los centros escolares. Se trató el tema del concurso de carnaval, que como sabes está en marcha con los centros educativos, a los cuales prácticamente se han sumado todos los centros y están participando. Hablábamos de cómo llevaban ellos el tema del COVID, como todos saben, pues ha habido algún caso. Estuvo presente también la directora del Centro de Salud, en el que había en este caso dos representantes del AMPA que le hacían preguntas de las circunstancias, de cómo estaban y demás. Ella, por ejemplo, comentó que estábamos a nivel general del municipio a unos 70 seguimientos relacionados con el COVID, no del cole, sino a nivel general, pero que son datos que también le valen y le da confianza en este caso a toda la comunidad educativa. Y un poco el tema también de ver cómo iban las resoluciones de las becas, el tema también de las futuras obras que se hagan en verano, las obras RAM. En definitiva, tocamos un poco todas las circunstancias que necesitamos saber de información de ellos hacia nosotros y de la administración local hacia ellos y ver cómo iban. Fue bastante ameno el consejo porque al final se tratan los temas que nos interesan a todos y prácticamente ninguna duda. Y cerrando, como bien dices, este trimestre para coger las vacaciones de Semana Santa.